¿Qué tal es Taylor? Soy Stalbys y antes de empezar el vídeo quiero deciros que esto no es ninguna recomendación de inversión cada persona es libre de decidir lo que queráis hacer con su dinero, ¿vale? Si queréis invertir vosotros perfecto y si no queréis invertir pues también perfecto pues esto no es ninguna recomendación de inversión esto simplemente es mi opinión personal sobre lo que yo pienso, ¿vale? sobre lo que yo pienso que podría pasar, ¿vale? entonces pues eso, que cada uno saque sus propias conclusiones pero eso, esto pues eso, no es recomendación de inversión y bueno, como bien sabéis, el mercado cripto ha estado cayendo en los últimos meses bueno, en el último año completamente no hay más que mirarlo, ¿vale? desde que empezó el 2021, mira en 2021 estuvimos en máximos históricos, ¿vale? y luego vimos que después fuimos hasta el 2022 y todo ha ido a peor, ¿vale? estamos casi en niveles del 2020, ¿vale? o sea, lógicamente no pero como podéis ver, bueno aquí sí que estaríamos a niveles del 2020 entonces todo esto se debe, ya sabéis, por la inflación por la subida del dólar que ahora mismo no ha subido, ¿vale? o sea, ahora mismo está en la baja un euro equivale a 0,96 dólares, ¿vale? lo que equivale a 0,96 euros en dólares, ¿vale? a un euro vale más, ¿vale? 0,4 más ¿vale? entonces esto son muy buenas noticias para los europeos como yo, ¿vale? que lógicamente pues vamos a tener mejor calidad pues de vida lógicamente cuanto menos valga un dólar pues mejor para nosotros porque lógicamente, como es evidente es nuestra moneda lógicamente si es nuestra moneda pues vamos a vivir mejor, ¿vale? entonces es más que evidente eso y yo creo, bueno que no hace falta explicar eso y bueno realmente ¿qué va a pasar con Kau Crypto? hay que tener en cuenta que Kau Crypto es una meme coin, ¿vale? Kau Crypto es una meme coin y no es una cripto tan famosa como Bitcoin muchos analistas dicen que las meme coins podrían llegar a desaparecer en el futuro y yo realmente no lo creo porque siempre van a estar sacando meme coins cada dos por tres entonces aunque desaparezcan unas siempre terminarán apareciendo otras ¿vale? ya que no es un mercado regulado y no creo que se regule porque las criptomonedas se crearon para no ser reguladas yo creo que se regularán en algunos países pero en otros seguirá sin regulación y vamos esto será pues así ¿vale? yo pienso que podría pues llegar a ser así ojo es lo que yo pienso es mi opinión personal ¿vale? que cada persona pues saque sus propias conclusiones ¿vale? yo opino eso y yo creo que tenéis que respetarlo porque es mi propia opinión ¿vale? cada uno tiene su opinión personal y mi opinión personal es esta ¿vale? las criptomonedas al 100% nunca se terminarán regulando ¿vale? y ¿por qué no se van a terminar por regulando? pues porque cada país tiene su propia ideología cada país piensa una cosa entonces nunca se van a terminar de regular al 100% porque un país como el Salvador cree en muchos malas criptos y otro país igual no cree en pues demasiado entonces realmente es un tema serio ¿vale? y no creo que se pues eso que se regularice ¿vale? entonces realmente lo veo bastante bastante complicado que llegue pues eso a regularizarse al 100% como muchos se regularizará pero no tanto ¿vale? o sea realmente pues eso no lo veo no lo veo bastante posible ¿vale? que al 100% se regularice ¿vale? entonces pues otros ponedme en los comentarios que opináis que os sabéis vuestra opinión ya sabéis hacernos saber en los comentarios darle un buen like suscribiros activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos seguirme en todas las marcas sociales que las tenéis aquí abajo en la descripción ya sabéis os dejo mi canal secundario de finanzas aquí abajo en la descripción así que suscribiros es totalmente gratis y no os cuesta nada nos vemos en mi próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!